Unos 60 pioneros, vecinos de zonas distantes en la Sierra Maestra, tienen al internado Esteban Gallardo Medina de la comunidad La Estrella como su segunda casa. La comunidad granmense del municipio de Bueyarriba acoge en su geografía una escuela donde se implementan los programas de informatización. Los niveles educativos, preescolar, primaria y la enseñanza especial integran aquí sus procesos docentes utilizando la miniludoteca, la televisión digital y múltiples medios tecnológicos. Tenemos equipos como ustedes pueden observar de arte y tecnología, contamos con 10 tables, 6 máquinas, todas en función de elevar el aprendizaje de los niños. El lugar cultural más llamativo en la Estrella es la escuela, porque se escoge para todos los actos, para todas las actividades, por la forma que tiene, por conservarse, por las actividades que se realizan. La experiencia puesta en práctica en el plan turquino granmense tiene el objetivo de formar habilidades y conocimientos aún en lugares distantes. Aquí se les crean las condiciones de vida y trabajo no solo a los niños, sino también a los maestros. Leemos, damos ejercicio en una hojita de matemáticas, hay libros de cuentos, de poesía, de José Martínez, está el libro de las dos de oro. Yo considero que la escuela tiene unas condiciones excepcionales, los niños aquí, tanto los internos como los no internos, tienen todas las condiciones, en las aulas, en el albergue, los maestros son perfectos, son buenos, están preparados, capacitados. Círculos de interés, juegos didácticos y muchas otras opciones demuestran que en medio de la serranía, una escuela puede ser el centro cultural más importante de la comunidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.